Solo se lo hará, ¿eh? Solo se lo hará, ¿eh? ¿aimerais usted y usted por esto? Si, me da. Purple que yo te voy a hacer algo más bien. ¿Puedo volver a ir otro lado donde yo vine? ¿No? ¿Nos vemos? ¿Van a buscar el pétalo? ¿Quién puede ser un tallente? ¿No? ¿Buen vayas en los talleres? ¿Por qué? Así que si te llamas, se te llamas a mi la boca. Ya te llamas? Ahora, si te llamas a mi la boca, ya te llamas. ¿Quién tienes que ir? No te hablas, ya. No te lo te llamas. Si te llamas a mi la boca, pues te llamas a mi la boca. Si te llamas a mi la boca, yo te llamas a mi la boca. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El nombre es Maripay, el nombre es Maripay. 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 ¿Qué pasa? ¡Ahí. ¿Quiénes abuelas? ¿Quiénes abuelas? Un saludo, un saludo, 773 mazano estando en 15 años. C sentado. El saludo, sonação. Mi hijo, padre. Mi hijo, estoy en su muerte. Mi espetá. Yo sigo en el otro. Yo sigo en el otro. Así que tú sigo en el otro. Se lo buscamos una vez más. He rechazado por si descanse. Cuando se oye un 가서 me voy a llevar a la calma. Pero... ¿Cómo te puedes ver si te preguntó? Como te enviaste a tu. The名字 que te ponen en su alma. Ya te olvidaste que se te llamó un hijo. El título de la tierra con tu de los que te lo a dedes. Que la mujer refiere, La que nos hacía que era un hombre que había sido lleno. ¿Y por eso? ¿Eso? El hombre que nos hacía que iba a decir. Él nos decía que ¿Qué hacer de lo que hacemos aquí? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Así, no, no, nada. Los hombres, Los amigos, los que nos han despedido, los que nos han despedido. El que nos ha ido, los que nos han despedido. Cuando nos quedamos, los que nos han despedido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video